En verdad os digo, hermanos, que estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a este chico tan guapo y a esta chica tan guapa y tan hermosa, hasta que la luz del sol los separe. Y están unidos por el amor. Están unidos por el amor. No por la carne. No por la carne. No. No penséis eso. Por favor. No. 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 La carne no. No. La carne no. El amor. Todo. Solo el amor. Sí, sí. El amor. Amor. Delírate, no controles. Amor, amor, ser surrealista. Amor, amor, hermanos. Amor. Todo amor. Todo amor. Todo amor. Todo amor. Todo amor. Amor. No carne. No carne. No carne. No es cosa propia. Amor. Amor. Por favor. No, 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 carne. No, por favor, no, hermanos. No, por favor, no. Amor. Delírate y no controles. Solo amor. Amor, eh. Amor y ya. Amor todos. Todos. No carne. Por favor. Carne no. Carne no. Amor. Amor. En verdad os digo, hermanos, amor. Vale. Agradecidos. Agradecidos. ¡Gracias!